Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes desde el sur de California, acá del condado de San Bernardino, Riverside. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ventura, yo soy agente de bienes raíces, trabajo para el Century 21. Este día quiero hablar con ustedes acerca de todo lo que está pasando con la última propuesta que está ya en el Congreso, esperando a ser aprobada o por lo menos a debatirla o poder negociar con los republicanos. La propuesta esa fue sometida por los demócratas, pasó la Casa de Representantes, pero también hay que ser realistas que la Casa de Representantes, la mayoría son demócratas, o sea que, y aún siendo así, hubo unos dos que tres que no votaron a favor de esa ley. Yo creo que es muy importante de entender exactamente qué es lo que está pidiendo el Partido Demócrata en esta propuesta de la ley héroes. Aparte de los 1.200 dólares, que yo creo que es lo que la gente le llama más la atención, también está pidiendo de que se extienda los 600 dólares extra que le están dando a las personas, aparte de su cheque del desempleo, que va incluido ahí también. Quiere que se extienda desde julio hasta enero del próximo año. Aparte de eso, también está pidiendo de que a las personas de que le dan cupones de comida, también se les aumente el número de cupones o el dinero que se les da en esos cupones para poder ellos también, para que ellos también se puedan ayudar un poquito mejor. Pero, aparte de eso, también en esa misma propuesta va incluida la otra ley que se llama, la otra propuesta que se llama Rent and Mortgage Cancellation Act, que habla de que te van a ayudar a pagar la renta. Si tú no puedes, si estás sin trabajar, si te ha afectado el COVID-19, o también, si eres dueño de casa y estás teniendo problemas por las mismas circunstancias, también te van a ayudar a hacer el pago de tu casa, hasta por un año. O sea, que es una lista un poco larga la que viene en esa propuesta, y por lo mismo, el Partido Republicano no está muy de acuerdo, porque ellos quieren abrir el país, pero quieren empezar a abrir la economía. Pero también tienen que entender que para poder abrir la economía, de nada va a servir tener las tiendas abiertas, los restaurantes, si la gente no va a tener plata para ir a gastar. Entonces, la forma como lo pueden hacer es estimulando a las personas para que ellos gasten y que estos negocios empiecen a sentir la necesidad de tener más empleados, o que van a tener que agarrar más gente, y ahí es donde la economía tiene que empezar a caminar ella sola. Eso, así es que, como les digo, está medio canijo lo que está en la propuesta, pero sí hace un poco de sentido también. También a las personas de que están en ese programa con el banco, que ya están negociando con ellos a manera de no hacer el pago por tres meses, y que ese pago se lo van a mover al final, si no lo puedes pagar tú en tres meses. Entonces, quiero decirles de que no es así tan bonito como se ve. Si estás en ese programa, está bien, si lo necesitas. Si no lo necesitas, sigue haciendo tu pago mensual como está. El banco es muy fácil de que ellos te digan de que sí, te lo van a dar y todo eso, pero al dártelo, también te ponen una manchita en el crédito. Tu FICO score se baja. Otra cosa que no vas a poder hacer es refinanciar la propiedad, agarrar un credit line de tu equity. Si lo quieres hacer, antes de poder hacer eso, vas a necesitar de que tú pagues lo que debes. Esa deuda, van a querer que la pagues, y eso tal vez te pueda frenar a tal vez unas ideas que tú puedas tener en el futuro para poder, no sé, invertir o algo así. Tén eso en mente también. Bien, como les digo, la lista de cosas, ahí está, no solo son los $1,200 dólares, estemos conscientes de eso, y eso va a llevar tiempo, yo creo, para poderlo negociar, pero sí tienen que hacer algo, tienen que dar algo, porque $1,200 dólares que dieron hace unos meses, unas semanas, perdón, ya se está acabando. Y a las personas que no han recibido ese cheque todavía de $1,200 dólares, el gobierno está diciendo de que puede ser hasta finales de junio que todavía van a estar mandando esos cheques, y los que no lo agarren, al final, el próximo año, lo van a poder reclamar en sus income taxes. So, de una forma u otra, lo van a agarrar. Así que, muchísimas gracias por estar pendiente de los videos. Si no te has suscrito al canal, lo puedes hacer clickeando la palabrita subscribe, esa palabrita que está en rojo ahí abajo. Y si te gustó el contenido, regálame un like. Comparte el video en tus redes sociales para que más personas podamos estar unidas en esto y sepamos qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los que me ayudan, a los que me mandan links con noticias de todo esto que está pasando, a los que me ayudan a contestar algunas de las preguntas que la gente deja. Yo, créame, yo no soy un experto en este tema. Yo lo único que hago es leer diferentes canales de información y de ahí sacar más o menos un resumen de qué es lo que está pasando y eso es lo que yo les traigo. Así que, una vez más, muchísimas gracias por estar pendiente de los videos. Un saludo a todos mis hermanos allá en El Salvador. Y si tú eres salvadoreño, vives acá en Estados Unidos y si eres de Cojutepeque, con más razón, tienes que suscribirte al canal. Más adelante vamos a ir sacando temas de lo que está pasando en El Salvador también. Se acercan las elecciones para alcalde y allá en mi pueblo vamos a tener que encontrar a la mejor persona para que lleve esa responsabilidad de ser alcalde de Cojutepeque. Así es que, cuídense mucho. Si tienen alguna pregunta referente a compra-venta de propiedades, con todo gusto estoy para servirle. Mi número de teléfono aparece ahí en la pantalla. Mi dirección de correo electrónico también. Así es que tengan este bonito resto del día y nos vemos por acá en el próximo video. ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!